¿Qué es la corrupción? Y a todos los quesaltecos que tengan cuidado cuando vengan a votar porque las papeletas de presidente, las papeletas de los diputados no las están firmando y la gente viene y solo vota y no se da cuenta que ni siquiera tienen ni la firma ni el sello del encargado de la mesa. A nosotros nos mandaron un audio de que tuviéramos cuidado y no es casualidad, a mí me tocó eso. Ya estamos cansados de la corrupción, señores. No a la corrupción. Queremos una Guatemala libre y con valores.